Ante el proceso electoral de este año y el inminente inicio de las campañas, el próximo 1 de marzo, el presidente López Obrador pidió a las y los servidores públicos no utilizar recursos para apoyar a ningún partido político ni expresarse en favor o en contra de algún candidato o candidata. Que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades, que no intervengan los gobiernos, que no se compren votos, que no se utilice el presupuesto que es dinero del pueblo, de todos, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Podemos tener nuestras preferencias, pero si somos servidores públicos no podemos participar en actos públicos, ni mucho menos utilizar el presupuesto. El presidente hizo mención de esto particularmente esta mañana luego de que en un acto público el fin de semana el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se manifestó en favor de la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia, Claudia Sheinbaum. No estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo. Ahora sí, quiero mucho, estimo mucho al gobernador de San Luis Potosí. Es mi amigo, además está haciendo un buen gobierno, pero se emocionó, se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno, que hay que cuidar mucho eso.